Señor Jesús, Tú eres mi pastor, y a Tu cuidado yo vivo tan feliz. Yo te conozco, pues tu voz oí, pacientemente llamándome al redir. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. La senda está colmada de abundancia, el pasto delicioso es para mí. Sediento no he de estar, pues tu palabra muestra la fuente de salvación aquí. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor es Jesús. En sus hombros Él me lleva cuando yo cansado estoy. Mi pastor es Jesús, mi buen pastor. видим mérito de sofía. Amén. Gracias por ver el video